Yo lo que quiero saber Si tú quieres algo conmigo Yo quiero algo contigo Dame lo que necesito Yo lo que quiero saber Si tú verás fuego conmigo Cuando yo saco yo tiro Protección pa' lo mío Háblame rápido Tú piensas que sin ti yo no lo voy a hacer Libere mi mente Solo lo pude hacer Yo no quiero que me llames Nadie venga a calmarme Yo solo estoy pa' la funda Tú lo que estás pasar a mí Suéltame con presión Yo creo lo tremendo blown Ella me sube a la nube Yo me quedé parcho Dime cómo es que tú quieres Que yo haga sentir la puya Tú dices que eres bacana Pero conmigo tú te cruzas Dime por qué es que te duele Sabes que conmigo no puedes Quieres ver cómo es que hago Frenándote en un Mercedes Antes decía que no Ahora verguille de bueno soy yo Entramos al hotel sin mirar el reloj Yo lo que quiero saber Si tú quieres algo conmigo Yo quiero algo contigo Dame lo que necesito Yo lo que quiero saber Si tú verás fuego conmigo Cuando yo saco yo tiro Protejo siempre a los míos Sacan el fuerte y nunca dispara Tu jeba sin gando es ácida para Con un fullo más grande que el de Amara Mi saco de mafu más grande que Pio Bañero la lobe eso si da lío Tú te das uno y te quedas dormido Look, look, yeah I'm a switcher, show you bigger picture Tengo pila de cuartos, tengo pila de grillas Tengo pila de flow, tú jeba a dar vistillas Eh, eh, tú jeba a dar pila de vistillas Si anda conmigo es con flow de vitrina Yo soy su doctor, le tengo medicina Pote de amor pa' que sepa que es mía Le damos los dos y subimos hasta arriba Ella está loca que yo le dé duro Ella está loca que le rompe, ah Sabe que conmigo ella va a volar Sabe que conmigo no se demora Ella se monta y no se desmonta Ella le gusta que yo me la coma Yo lo que quiero saber Si tú quieres algo conmigo Yo quiero algo contigo Dame lo que necesito Yo lo que quiero saber Si tú eres fuego conmigo Cuando yo saco yo tiro Protejo siempre a los míos Yo lo que quiero saber papi Si tú te has puesto pa' mí Cómo estoy puesta pa' ti Háblame claro baby Tú sabes bien que esta vaina es así Tú jamás podrás olvidarte de mí Peleamos de bar pero tú mueres aquí Yo soy tu rey ninja y no you my king Deja el teatro y también el show Siéntate, fuma, cógelo slow Le llegué a tu sistema buen tigueró Por eso te bajo a ti con presión Le hace creer a la gente que soy la villana del cuento Más niggas no Nunca te llámame a meto el favor Si tú eres que está blower No es mafón Tú, tú te aquí y yo porque yo me cansé De pasar por bendeja Jugando conmigo, jugando con fuego Y tú sabes te quemas Yo soy tu maestra En calle tú nunca me llegas Yo pensaba que tú me querías mentir Eso fue pura mierda Yo lo que quiero saber Si tú quieres algo conmigo Yo quiero algo contigo Dame lo que necesito Yo lo que quiero saber Si tú eres fuego conmigo Cuando yo saco yo tiro Protegucción pa' lo mío